Los niños pescan a los delincuentes. Y a los delincuente. Así pesca el K- BUTTI. El chino. Mira entra a la vaina de la salavera. Como pueden ver estoy acá. Y una variedad de productos. Recién estaba hablando de mi buvo a la tienda por el staff. Estoy trabajando en algunos Vende computador Se cayó el sistema Ahí está Augusto, Karim también está Saludos por favor, los saludos A la cámara Este material para subir a Youtube a gusto Es la tienda Gringos Shop Si lo vamos a subir a Youtube Si lo estoy grabando Acá tenemos zapatillas support Una variedad de gorros Diferentes marcas Por los camioneros Toda la moda De la temporada 2008 Alcesario de surf Diferentes marcas Body Works Este deporte se practica mucho En esta ciudad Arica Vamos a pasar por la sección de zapatillas Diferentes marcas Vox Marcas alternativas DBS TPS Marca Mutant MAUI En este momento está llegando un store de poleones Para la sección de mujer Diseño Modelos Alternativos En este momento Una sección también de lentes Lentes juveniles Seguimos disfrutando acá de la tienda Gringos Shop En esta sección Pasamos a la segunda sección La segunda tabla que está arca La sección de oferta Por acá Por acá Por acá en promoción T-shirt Por acá en promoción A precios increíbles Por acá Y también empezamos por este lado Para la sección de mujer Para la sección de dama Para la más juvenil Estamos enfocando por este momento Por el sector Entrando de adentro De afuera hacia... De adentro hacia afuera perdón Y viendo acá Una mochila Estos son los probadores Pantamix ¿Tiene la vitina este café? Vamos saliendo de la tienda Vamos saliendo de la tienda Vamos saliendo de afuera en la tienda Vamos saliendo de afuera en la tienda Vamos saliendo de la tienda mujer Esta Carla, también te desestas Se ríe la Carla No quiere salir en Youtube Esta es la seccion de Dama De la tienda Copa Juvenil Accesorios Aquí tenemos una mochila Toda la onda Si esta ahora, lo que esta de moda Ya Pueden ver variedad de articulos De las mejores marcas La moda Lentes Estas haciendo Estas haciendo una auto Estamos haciendo Promocionando la tienda Y vamos a tener un video en Youtube De la tienda Ahí esta nuestro amigo Jesús Señorita vendedora también firma por favor Sí No puede salir Se esconde también Bueno acá Bueno esta es la tienda Me esta mostrando la tienda Para que ustedes la puedan ver Pueden visitar también nuestro blog Y bueno Cualquier cosa nos ubican acá En la tienda Para hacer En la tienda En la tienda En la tienda Bueno Esto ha sido Lo que le queríamos mostrar Por Youtube Repitiendo La entrada La primera parte De la tienda Gringo Ser Shop Una variedad de articulos De Deporte Extremo Bueno La boda Es de Victor Vega El dueño De la tienda Gringo Ser Shop Una variedad de articulos Para vestir juvenil Exclusividades Y la mejor ropa juvenil Acá en Gringo Ser Shop Chao Nos vemos Hasta la próxima